Hoy en diversos medios de comunicación en Huánuco y ayer en un programa televisivo periodístico de Lima, en Canal N, de la conductora Milagros Leiva, alegremente gente ligado al MIDE de Rubén Alba Ochoa, pregonaban que con un documento falso habían acreditado como abogado del MIDE a Martín de Acevedo García, ante el Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad que no prospere el pedido de nulidad de seis actas electorales en San Buenaventura, Marañón. Ambición, ilusión, desmedida de Rubén Alba, es que si el Jurado Nacional de Elecciones anula esas actas, el MIDE ganaría las elecciones regionales y no habría segunda vuelta. Esta noticia que publicaron los periódicos de Huánuco se desbarata cuando nos comunicamos en una entrevista al involucrado abogado Martín Jesús de Acevedo, quien asegura que un primo y un hermano del candidato del MIDE lo contrataron. Por lo que no hay nada sospechoso ni mala intención de Larry, que no tuvieron ninguna participación en este asunto, ya que el documento y las firmas son falsas, incluido la incorrecta escritura del personero legal del MIDE, Gelsi Alvarado Rubina. Los documentos entregados al abogado de Acevedo García fueron los allegados a Rubén Alba. Televisión Comilar Osley va diciendo que usted está involucrado en este asunto. ¿Qué es cierto? A mí me contactó el señor Oscar Conde, que a su vez había hecho contacto con el primo y con el hermano del candidato a la presidencia regional del MIDE. Para poder, pues yo, como especialista en este tema, podría ser elaborado aquí en Lima. Entonces, ante una llamada de este tipo, yo lo que les pido es, y eso es lo que ha ocurrido, que me hagan la consulta por correo electrónico, narrándome los textos y asuntándome la documentación y sobre todo si yo hago un análisis y doy una respuesta para ver si es factible llevar la asesoría. Esta patraña de acreditar a Martín de Acevedo García como abogado del MIDE, lo sabía Rubén Alba y compañía. Hubo una respuesta de mi parte, en el sentido de que se puede trabajar en el tema y se puede conseguir revertir la situación a que haya ocurrido en las que las elecciones a favor de ellos, que es lo que estaban buscando. Y eso es lo que hice, y este señor, en contacto con los interesados, luego me contestó que, en efecto, estaban de acuerdo con mi propuesta de servicios profesionales e inclusive me pagaron, como yo suelo proponer como honorarios, que el 50% de los honorarios al explicar el trabajo, como el 50% al terminar con la resolución que salga del Jurado Nacional de Elecciones o el día del informe oral en el propio Jurado Nacional de Elecciones. Aquí fue mi respuesta, me adelantaron el 50%, es por eso que yo dije, en día, mejor dicho, al señor Conde, el escrito de apersonamiento y él regresó a Lima con el escrito de afirmado y con el 50% de los honorarios profesionales, con lo cual yo procedí, y eso fue el comienzo pasado, con lo cual yo procedí a presentar el escrito con mi signo de abogado. Eso es lo que he ocurrido, de modo que no entiendo cómo sale la candidata de la presidencia, el candidato a presidente que me han contactado para desautodicarme en el programa de milagros medieval o sea, actuaron con premeditación, alegocía y ventajas, según la propia versión del abogado. Él se dio con la sorpresa cuando llega al Jurado Nacional de Elecciones. Estaba desautorizado para ver este caso, por el cual había sido requerido sus servicios profesionales, para defender la nulidad de los votos en San Buenaventura. La desesperación y el cinismo de Rubén Alba Ochoa, el mismo claro representante del MIDE, es tan grande que tratan de dañar la imagen de Lucho Picón, a costa de lo que sea, tipo un sicariato moral, como adujo en una oportunidad un político arequipeño. Primero daña, difama y miente, para luego hacerse la víctima y así el pueblo pueda votar por él. Al estilo de la Monsefana, del programa Al Fondo y Sitio, es que soy buena. Pues en el colmo de la desfachatez, el candidato del MIDE Rubén Alba Ochoa, autoproclamado presidente regional a quien le salió el tiro por la culata, advirtió un vínculo entre Di Acevedo y Luis Picón, candidato del ARI, cuando el involucrado abogado no conoce a Lucho Picón, ni tuvo ningún trato de este asunto. Es más, desgrindo cuando no conozco a Lucho Picón, jamás le he dicho en mi vida, ellos tampoco me han contratado a Lucho Picón, y por el cual fui contratado, según tengo entendido, por intermediación del primo, de Valvalde y del hermano, perdón, del primo y del candidato a la presidencia por el MIDE, lo hizo el señor Oscar Fonte, que en todo caso, ellos deben conocer y ubicar perfectamente. Con este categórico informe y con las declaraciones del abogado Martín de Acevedo, se muestra una vez más que Rubén Alba no duerme y no vive tranquilo porque se siente perdedor, ya que a como dé lugar, pretende burlar la ley electoral y la decisión del pueblo para que no haya segunda vuelta, tal como lo anunció en Lima el director de gestión del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Miguel Iglesias, que en 14 regiones se llevaría a la segunda vuelta, lista en que se encuentra la región de Huánuco, próximamente a realizarse la segunda vuelta electoral. Finalmente, el documento falso que aducían los del MIDE, para que defienda la nulidad de votos en San Buenaventura, es otra escandalosa patraña más del partido El Tractor, que no existe ningún fraude electoral y que el abogado Martín de Acevedo García nunca fue una persona ajena al MIDE, ni a Rubén Alba, porque el hermano y primo del desesperado candidato lo contactaron, entregando el 50% del adelanto por sus servicios profesionales. A mí me contactó el señor Oscar Conde, que a su vez había hecho contacto con el primo y con el hermano del candidato a la presidencia regional del MIDE, para poder ver si yo, como especialista en este tema, podría ser el abogado aquí en Lima. Entonces, ante una llamada de este tipo, yo lo que les pido es, y eso es lo que ha ocurrido, que me hagan la consulta por correo electrónico, narrándome los hechos y asuntándome la documentación y sobre esa base yo hago un análisis y doy una respuesta para ver si es fácil llevar la asesoría. Aquí fue mi respuesta, me adelantaron el 50%, es por eso que yo dije, en bien mejor dicho, al señor Conde, el escrito de apersonamiento, y él regresó a Lima con el escrito de afirmado y con el 50% de los autoridades profesionales, con lo cual yo procedí, y eso fue el comienzo sacado, ante el asado, perdón, y con lo cual yo procedí a, consecuentemente, a presentar el escrito con mi signo de abogado, eso es lo que ha ocurrido, de modo que no entiendo cómo sale la candidata de la presidencia, el candidato a presidente que me han contactado, para desautodicarme en el programa de milagros de Eva, y decir una serie de cosas. Más claro no canta el gallo, y nada más piztalino que el agua, Lucho Picón y el Ari no participaron en la patraña, y el invento de Rubén Alba y el tractor, quedó en la larga lista de mentiras y calumnias del MIDE. No, a la del MIDE, a la del MIDE, justamente, porque el señor Oscar Ponde me contacta por el MIDE y me manda la posición del MIDE en una serie de correos electrónicos, y ahora, mientras voy a hablar, conversando con usted, lo redicho y lo repaso, y lo tengo en la pantalla, y lo puedo probar, que así fue esta la consulta, y así fue dada mi respuesta. La asesoría era para que el MIDE independiente, Movimiento de Integración de Centralismo, MIDE.